Boca y River protagonizan el duelo más importante del fútbol argentino, Seneises y Millonarios se enfrentan desde hace más de 100 años en el amateurismo, en el profesionalismo, a nivel internacional y también en partidos amistosos. Quien lidera los distintos historiales, historial general, partidos oficiales, desde 1908 hasta la fecha, los dos clubes más importantes del país se enfrentaron en 246 oportunidades en partidos por los puntos, el club de la Ribera tiene una ventaja de 8 victorias. Total 246 victorias de Boca 88 victorias de River 80 empates 78 historial en el campeonato local, chocaron 210 veces en total y este apartado también lo lidera Boca por 9 partidos. Del total, 200 partidos se disputaron en el profesionalismo, con 74 victorias para Boca y 64 para River, con 62 empates y 10 en el amateurismo, con 4 triunfos para el millonario, 3 para el Seneise y 3 igualdades, amateurismo profesionalismo total total 10.200.210 victorias de Boca 3, 7-4, 7-7 victorias de River. 4, 6-4, 6-8 empates 3, 6-2, 6-5, historial en competencias internacionales se enfrentaron 28 veces, de las cuales 24 de ellas fueron por la Copa Libertadores, 2 por la Sudamericana 2014 y otras 2 por la Supercopa 1994, sumando todas las competencias Boca también lidera el mano a mano, con dos encuentros de ventaja. Todos los triunfos del Seneise fueron por la Libertadores, mientras que el millonario suma 7 en ese certamen y 1 en la Sudamericana. Por la Supercopa, igualaron en ambas oportunidades, y se clasificó el conjunto de la Rivera por penales. Total 28 victorias de Boca, 10 victorias de River, 8 empates, 10 historial en Copas locales, el único ítem en el que domina a River, que en 8 enfrentamientos le saca 3 triunfos de ventaja a Boca. Tres de los cruces fueron durante el amateurismo en la Copa competencia y los restantes 5 en la era profesional, 1 por la Copa Adrián Escobar en 1942, en un torneo con partidos que duraban 40 minutos, 1 por la Copa de competencia británica de 1946, 2 por la Copa Centenario de 1993 y la Supercopa Argentina 2017. Total 8 victorias de Boca, 1 victorias de River, 4 empates, 3 historial en amistosos en este apartado, que está por fuera del historial oficial, Boca también tiene una leve diferencia a favor de 5 victorias, sobre un total de 124 enfrentamientos. Total 124 victorias de Boca, 46 victorias de River, 41 empates, 37 historial general, incluye partidos amistosos, si se tienen en cuenta los 370 partidos que disputaron Boca y River en la historia, sean por los puntos o no, la ventaja en favor del Seneise es considerable, 13 partidos de diferencia le lleva al millonario. Total 370 victorias de Boca, 134 victorias de River, 121 empates, 115.